Para acompañar el crecimiento de la ciudad, implementamos un nuevo sistema de estacionamiento medido. Sin tarjetas de papel, más sencillo, rápido y práctico. Este servicio será implementado en el mismo radio y horario actual. Hay dos formas de utilizar el sistema. Primero, activando una cuenta vía web. Tenés que registrarte ingresando a la web www.rosalesmunicipio.gov.ar o bajarte la app Rosales Interactiva. Allí vas a completar un formulario con tus datos personales y generar un número de cuenta y usuario. Para luego, recibir un mail que confirma y activa tu cuenta. Una vez realizados estos pasos, ya podés cargar crédito en tu cuenta. Con tarjeta de crédito a través de la página web o de la app, o pagando en efectivo en un punto de venta. ¿Qué haces cuando estacionás? Le das inicio al estacionamiento medido a través de la web o de la app. El sistema registra tu activación y comienza a descontar el crédito. Cuando finalizás tu estacionamiento, ingresás de nuevo al sistema y le das final. Pagás solo el tiempo que usaste. La otra forma es a través de puntos de venta. Te dirigís a uno de los comercios adheridos a este nuevo sistema y haces la compra de tiempo. Le indicás al comerciante la patente del vehículo y el tiempo de permanencia o la hora límite. De esta forma, tu vehículo queda registrado y se da inicio al estacionamiento. Si tuvieras que pagar una infracción, también podés hacerlo en cualquiera de los puntos de venta. Y con un 50% de descuento dentro de las 72 horas. Ahora tenés un mejor servicio y con más beneficios. Más información en la web de Rosales Municipio.